No, en realidad, por iniciativa nuestra, nuestros concejales, presentamos una ordenanza que fue aprobada por todo el cuerpo, reivindicando o valorizando a nuestros héroes de Malvinas locales, ¿sí? Fueron distinguidos como ciudadanos, y me parece que eso está bien, es un deber que tiene nuestro pueblo. Y la verdad que me dolió mucho la ausencia de los concejales, o de algunos concejales, específicamente dos del oficialismo, como Malandra y Santana, y también Arimay, Carlos Pérez, y la concejala de Antenuzzi. Y me parece que, más allá de la falta de coro y de consideración para nuestros héroes de Malvinas... Igual estaban en mayoría. Sí, no importa que estén o no en la mayoría, pero a eso voy específicamente. Los concejales, cuando faltan las sesiones, deben pedir licencia, porque esto, en un artilugio que solamente, supongo, ocurre en el Consejo Deliberante de Salto, piden, llaman por teléfono y dicen, ausencia con aviso. Y eso parece lo mismo, pero no lo es. Porque la ausencia con aviso implica que no le descuenten el salario, el día de trabajo. Si los concejales piden licencia, lo que tienen que hacer es asumir el concejal que corresponde, como sigue la lista, y entonces pide licencia. Entonces, por una cuestión de plata, me parece que si se toma la responsabilidad de ser concejal, a las sesiones por lo menos, deben ir o pedir licencia, nadie está obligado a una sesión porque puede tener un problema personal, o justificar por qué no va. Pero es una práctica reiterada, y me parece que eso está mal, porque es como que los concejales tienen coronita, porque si vos sos empleado de Arcor o de cualquier otra empresa, o un empleado municipal no puede siete y cuarto decir, hola, no voy, ausente con aviso, porque pierde el presentismo, le descuentan el día, y está bien que sea así. De hecho, mirá, a los maestros, ejerciendo el derecho de huelga, les descuentan el día. Pero los concejales, lisa y llanamente, dicen, no voy a la sesión y no les descuentan. Me parece que eso está mal. Yo voy a hacer una presentación en el Tribunal de Cuentas, para que se expida el Tribunal de Cuentas, y voy a mandar una carta de documento mañana a Pablo Russo, presidente del Consejo, para que también tome medidas en el asunto, porque me parece que es totalmente injusto. Porque me parece que si un pueblo, donde los concejales tienen coronita, donde hay un pretendido príncipe heredero para ocupar el sillón de la calle Alveare de Buenos Aires, digamos, cambiemos el nombre y pongamos Principado de Salto. Pero me parece que tiene que ser absolutamente justa la ley, digamos, porque si uno se presenta como concejal, sabe que la actividad privada, cuando el consejo requiere una sesión, la tiene que dejar de lado para ir a la actividad pública. Y además, lo concejal le gana 20.000 pesos de sueldo. O sea, no es que, ojalá mucha gente de Salto quisiera tal vez ganar esa plata y poder tener ese beneficio de no ir a trabajar cuando dicen que no por cualquier motivo. Sino que lo justifiquen como cualquier empleado de Canal 6 o de la municipalidad o de Arcor.